Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Cuál estás? ¿Qué tal te fue hoy? Te veo una cara de cansancio, increíble, pero bueno ya estás aquí, estás aquí conmigo, casita, está en un besito Un besito, un tres besito, un cuatro besitos Qué rico, recula ese sudor, delicioso Sí, hice cena, te estaba esperando, pero el hombre fue más fuerte Ya comí, pero igual te puedo acompañar, no te preocupes Claro Ok, quítate esto, quítate todo el exceso de ropa que cargas encima Para ser aquesto que estás en la calle todavía Anda, quítate esto, déjame ponerte el botón en tu espada, mire, un poco detrás de ti Y te doy un besito en el cuello Y te doy lo jugo, una par de mi áps cuando estaretasjaz en la nariz y comentarios porque нет Voz terminology para eso, aquí en tu marr podcast atsito, chico un poco más Y�ysito desde la nariz, lado de tu nariz Y desbetazgo de la nariz, luego del nariz, entonces, en tu nariz y de la nariz está como tenso, de musculo, necesito un buen masadito y ahora voy para el otro lado para el lado derecho la espalda a mi empiezo por la nuca también se siente un poquito tenso ahora es rico, me encanta con este te gusta el perfume dolor corporal me encanta lo que voy a hacer y también Vamos a quitar esta camisa, poco a poco, poco a poco, no es tan rápido, deja medio rotar, poco a poco, mientras te voy dando un besito a mi trabajo, no hay camisa en blusa, ok, ok en tu blusa, disculpa, no, fue lo que compramos juntos, si, si, si verdad, dime que si, no me acuerdo bien, pero creo que si, no te pregunto si voy a tomar agua, tomate agua, quiero un poquito, un poquitico de agua, si quieres comer, tu sonido, lo dejamos mover el pelo un momentico, hasta que se va a quitarle, la boca, un poquito por este lado, la derecha, a ver el cachetico, me encanta hablarte al oído, si, es rico, me encanta escucharme respirar, y ser quitarme, me encanta escucharme todo en tu palpita, también es rico, me encanta compartir mi vida contigo, es lo mejor que me estás pasando, todos los días, agradezco por ti, por nuestra relación, mi amor, dame un besito, muéstranme, esos labios, carnosos y ricos, que me encantan, ok, te quitan la camisa, otra parte, ahora a la parte de abajo, un poco a poco, déjame, mira abajo, por esta parte, un besito por esta parte, por la columna, otra parte de abajo, y procedo a quitar la parte de abajo, después tu contorno, la parte izquierda, primero, un poquito a poquito, también me encanta la parte de abajo, pero esta parte de abajo, tu cuerpo, me encanta, ahora la derecha, lo puedo morder, sí, está bien, te voy a morder, pero una masiquita, suavecito, queda larga, ok, otro maniquito, quitamos todo, para que te vayas a bañar conmigo, vamos, bueno, ya comí, pero me puedo bañar conmigo, vamos, pero, que no me he bañado, ves, entonces estaba esperándote para bañarnos juntos, es así, es así, es así, te esperé, es así, es así, vamos, 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 para bañarte, lavarte la espalda, con agua está caliente, relajante, para que estén más tranquilita, más calmada, y después comas, la comidita que te hice, y de acá, para pasar una noche multípida, y después, claro, podemos ver una película, o la serie esa que estábamos viendo, ¿cierto?, ¿te parece?, ahí, ya, la conveniente, ya, 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 gafri gama, esa serie, uf, no sé, da como cosita, pero si, si quiere vemos eso, eso, está bien, nos vamos, venno, acompáñenme, no me lo veía que todo besito